¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A los 5 o qué? ¿A cuántos? ¿A los cuantos? ¡10! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! ¡A los cuantos! ¡10! ¡10! ¡Oh! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! ¡Mueve! 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 ¡Para,동ano! ¡Para,kmato! ¡No! En la pista de California Hay entera Nuevo León Dicen que en el primer brinco El coyote aventajó Pero ahí sale en el video Que por claro lo llevó Compatino y Jesús García Aquí les canto el corrido Gracias a ese cuatro letras Se van abriendo caminos Para que aprendan los de al lado Y ya no anden de envidiosos Ya que en general te dan Papá arriba cuadras dos Fue un 5 de noviembre Que fecha tan importante Se jugaron la revancha Dos caballos imparables Pongan atención señores A lo que voy a cantarle Estaban en el tejano Cuando se encuentran a Rafa Hay la gente del Tarzán Pedían darse otra topada Querían ganarle al más grande Pero no le hicieron nada De nueva cuenta el camello Es el que llegó adelante Le pusieron condiciones Seis distancias a jugarse Pero se las ganó todas Volvieron a equivocarse El camello otra diastría Y lo volvió a demostrar Es consentido en su tierra Saben que vino a ganar Les voy a hacer un corrido Yo se los voy a cantar Ah Ah